Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en ChagreLine, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Last Date of Survivor. Ahora, voy a darles lo que me dijo Larisplay la última vez que me escribió en el video que fue el video 3, si no me equivoco. Fue necesitas una base bien armada, necesitas tres cofres y tres cajas pequeñas, necesitas ir a formar zonas amarillas y zonas verdes. Y por último, los jugadores no existen. Son todos bots, y si encuentras teléfonos, relojes, esas cosas son cosas que son inservibles, me dijo. Y si te estás muriendo de hambre en el mapa, vuélvete a tu mapa oficial. Y cuando mueres, obviamente pierdes todas las cosas que eso era algo que yo no sabía. Así que Larisplay te agradezco por la ayuda, te agradezco por los consejos como siempre, por el apoyo que me das a mí y al canal. Así que nada, vamos a ver qué pasa hoy día en este gameplay. La verdad que la última es morí, morí, porque estamos con cosas. Y no tengo mucho que hacer, o sea, no sé. A ver, yo estoy, esta es mi base. ¿Dónde estoy yo? Ah, yo estoy acá. Mi mochila está vacía, bueno. Vamos a entrar a farmear aquí, ¿ok? Tengo energía suficiente como para hacerlo. Ahora, todavía sigo luchando por aprender, porque no sé jugar bien. Así que todo consejo viene muy, muy bien. Todo consejo viene excelente. Ya, entonces, este es así. O sea, hay algo que he aprendido que realmente, la verdad, no tengo nada. Así que me voy a devolver, bueno. Porque estoy gastando energía por las puras pelotas, pero... No sé si gasté energía incluso. Pero claro, con la cantidad de energía que tengo, no tengo nada. Se me cayó todo la última vez que jugué en el episodio anterior. No puedo hacer nada. Supongo que mejor es volverme, volver a crear... Ay, miren. Ay, ok, no gasté nada de energía. Voy a volver a la base. Y vamos a entrar. Ahora, no se me ha recuperado la vida. La vida sigo teniendo igual. O sea, él me dice que cuando tengo poca vida... O después me dice que cuando tengo poca vida... Me vuelve a mi mapa normal. O sea, al de mi casa, ¿no? No sé si cuánto tengo ahora. Eso creo que se ve acá. Esto es bueno. Esto es ropa y eso no voy a comprar. Porque realmente no. Ya, ahí tengo 87, 87. Claro, efectivamente subió. Tengo una mascota ahí que no sé qué chucha es, pero... No hace nada. Ya, lo naranjo... Lo naranjo es bueno. Pero necesito encontrar cosas tiradas en el suelo. Si no, no tengo cómo sacar nada. Ah, no. Pero mi vida no subió. Mi vida sigue estando igual, güey. Yo simplemente... Lo único que hice fue... Ah, pero acá tengo algo. Entonces me puso... Teléfonos son... Ah, cosas de teléfono son cosas inservibles. Relojes son cosas inservibles. No sé si las tarjetas también. Así que si me comentas si las tarjetas son inservibles... Me dices, por favor. Porque la verdad que no quiero usar espacio por las pelotas. Para mi tema aquí... Quizá tengo un hacha, güey. Puedo hacer algo con él. Ahora, mi gran tema... Yo creo que es lo que voy a llorar toda la vida. Es que... Ya, ok. Tengo... Tengo madera. Pero no tengo piedra. Entonces... Tendría que como que salir del mapa... A buscar, supongo. No tengo idea. Es como lo único que se me ocurre. No tengo idea. Y los venados... Está un poco difícil... Está un poco difícil... ¿Cómo se llama? Matarlos... Porque corren muy rápido. Pero claro. Y con esta cantidad de vida va a ser morir. No tengo como... Supongo que la única forma de comer es con carne o... Vallitas. Me acuerdo que yo... Antiguamente... O sea, antiguamente. Lo último que encontré fueron... A ver. Aquí hay algo, creo. Había visto vallitas. Y esa cosa. Ah, pero eso es madera. Bueno, voy a tener que ir a otro lado. Porque... A buscar algo. Piedras. Porque no tengo. Ya bueno, ya está. Subiste nivel tu salud. Oh, ok. Ya bueno. Eso es bueno, ya. Muy bueno. Y así que bueno, voy a dejar... Yo creo que voy a dejar mis cosas acá. Voy a dejar las cosas acá. No voy a llevar nada. Porque... Ya... Tengo madera. Coger todo. No. Dime... Díganme si hay algo acá que no sirve. Porque la verdad que como ando flojo de cosas, no... Creo que tal vez ese carnet no sirve. Ya bueno, voy a salir aquí. Tengo poco tiempo, así que voy a ir y volver rápidamente. Así como... Flash. Flash. Yo no he jugado mucho, ¿eh? O sea, he estado jugando hoy. Solo juego cuando juego con ustedes. Así que va a que lo siga. Voy a entrar ahí. Aquí debería centrarme en conseguir piedras. Porque no tengo. Y es algo que perdí. O sea... Perdí todas mis piedras. Las perdí. Y no... No tengo. No tengo nada. Y donde vivo tampoco hay nada. O sea, hay para sacar. Pero... No tengo, ¿no? Yo no tengo. Hay metal, creo. Esas son las piedras que yo necesito. El tema aquí es que... Está lleno de zombies, ¿verdad? Voy a intentar correr, la verdad. No... No les voy a hacer caso, porque... Si les hiciera caso... Voy a morir. No me puedo dejar afectar por estos goones. Creo que salía ganaste 2.000 y tantos de experiencia. No voy a por el estilo. A ver, voy a atacar a uno. No sé. Es que lo que pasa es que como son tantos... Miren cuántos son. Como son tantos... No sé si sirve. What the fuck? El segundo corre. No, 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 no. Ya me tengo que ir, porque... De lo contrario, me va a matar. Si no, me va a matar. Un guón que corre. Algo recogí. Han dejado una caja de ayuda humanitaria. Debe haber para ayudar aquí cerca. Seguro que tengo que mostrar. Ok. Entonces yo creo... Que nos vamos a la caja humanitaria. Ah, y duraba 30 minutos acá. Ok. Igual es harto el tiempo que dura. No sabía que duraba tanto. Pensé que duraba menos, tal vez. No sé. Oh, fuck. ¿Qué hueá es esto? ¿Qué hueá es esto? ¿Qué hueá es esto? No. Están locos, hueón. Me largo. Caja humanitaria de mis vergas, hueón. ¿Qué hueá es eso? Nadie te dice que van a salir zombies verdes, hueón. A violártela así. ¿Y por qué hueá? ¿Qué verga, hueón? Una desgraciada verga, hueón. Debe, ya sabemos que las cajas humanitarias, tal vez, vienen, traen muchas cosas, pero tienes que estar preparado para ir. O sea, no. No. Imposible. A ver, yo creo, ¿ah? No estoy, no sé si estoy mal, tal vez estoy mal. Pero creo que, si es que creo, si es que hago esta hueá. Carne, te dice. Plantar zanahorias. Ya. Ok. Ya, bueno. Ahí hay varias cosas, pero primero. Primero, lo primero. Lo primero es un pico. Bueno. Suena medio feo la palabra, pero... Una pica. Eh, ya voy a... Ni siquiera sé. Voy a crear una pica, pero... Es lo único que voy a hacer. Bueno, que dé pal níspero, porque... Que dé pal níspero. Ahora, yo me iría por esta hueá. Y lo que era, también. Miren. Se ha roto la hacha. Ya, pero creé el pico. Bueno, chicos, miren. Esto va a ser por el día de hoy, la verdad. Ya saben, suscríbanse. Dejen like, comenten, comenten, compartan el canal. Y nos vemos en un próximo episodio de Rule of Survivor. No, mentira. Sí. No. Sí, creo que sí. Así que eso. Puedes.